Con más de 100 participantes, comenzó el torneo estatal de tenis lunes del 0-2014 y en total serán 24 encuentros a desarrollarse en las canchas del Centro Tenístico Popular Riberas de la Toyac. Esta justa deportiva que organiza la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, es parte del bloque deportivo Gelaguetza, que organiza la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, se llevará a cabo del 17 al 20 de julio en modalidades ingles para ambas ramas. Por otro lado, en las instalaciones del Club Renamiel, del 19 al 20 de julio se realizará el segundo torneo profesional de tenis femenil lunes del 0-2014 con una bolsa de 30 mil pesos en modalidades ingles. Se espera la participación de las jugadoras oaxaqueñas como Andrea Pérez y María José Portillo, así como la tenista profesional Carolina Bentancur, campeona del año pasado. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gracias. Gracias. Gracias.